Al servicio de Alejandro Gullolini enfrentando a Pablo Roncevic Partido de primera ronda de Roland Garros correspondiente a la sexta categoría de circuito tenis Nos encontramos en la cancha número 6 de la sede de comercio Alejandro le tira afuera Caro el error no forzado Estamos en el comienzo del primer set también Bueno, en primer set que dale Nuevamente falla ahí adelante, quiebra por Roncevic Y ahora Pablo tomará el servicio 1-2 Buena pelota 0-15 Deja caer mucho esa pelota 15 iguales Excelente la potencia De la derecha de Gullolini Haciendo mucho daño, tremenda Esto es 15-30 Grande profundidad con la devolución 15-40 ahora Levanta 1-1 Roncevic 30-40 Tras el error no forzado de la derecha Quiebra Gullolini Se coloca 3-1 arriba en este primer set El error no forzado de la derecha